Hola amantes del tenis, hoy voy a mostrar la cinemática del modo carrera del tiebreak donde aparecen más de 35 tenistas contando las veces que se repiten ¿Eres capaz de encontrarlos y más aún de saber quiénes son? Pues en este vídeo te los voy a mostrar todos Ya sabes que a día de hoy no recomiendo para nada comprar este juego ya que tiene bastantes cosas rotas y bugueadas y han sacado un juego a medio hacer y vendiéndolo como si estuviera perfecto mintiendo a la cara Ahora bien, soy un enfermo de los detalles y en esta ocasión te voy a mostrar todos los tenistas que aparecen Si quieres intentar encontrarlos por ti mismo para el vídeo pues voy a comenzar a mostrarlos todos y como reto añadido intenta saber dónde se ubica el salón o hall que aparece Dicho esto, empecemos donde vemos una vista aérea de este campus o academia y podemos observar claramente a dos tenistas jugando estos son Gauff y Medvedev pero hay más en la parte derecha inferior vemos paseando a Tiafó y Benzik mientras entrena justo al lado Shelton y en la pista central en los laterales vemos a Sbiontek ir hacia las pistas de arriba mientras que Raducanu va hacia la sala de descanso y vestuarios arriba de la pista principal se encuentra Osaka que se acerca a Keis pero aún hay más tenistas en esta escena quedan los de más arriba que están jugando un partido en la izquierda se encuentra Fritz que no sé contra quién juega mientras que en la derecha Alcaraz en el fondo juega contra Wozniacki la cual pasa muy desapercibida pero en esta siguiente escena ya se observa en primer plano que continúa jugando contra Alcaraz también vemos a Sbiontek jugando en la pista izquierda pues ya ha llegado del paseo como también lo han hecho juntas Osaka y Keis que siguen charlando en el exterior mientras Murray pasea sin equipamiento tenístico para encontrarse con Shelton como vemos en esta nueva escena ambos avanzan hasta la entrada del hall que enfrente de estos descansan en primera vista Medvedev y Gauff de su entrenamiento que tuvieron y al fondo está Fritz y Raducanu que se le acerca y ya en esta última escena estamos desde la vista de nuestro muñeco del modo carrera donde vemos a Gauff salir del hall para volver a entrenar mientras que Medvedev descansa a este se le acerca Shelton también está Fritz y Murray y más al fondo los tres paseadores Tiafo, Raducanu y Benzik pero hay dos tenistas más que aparecen en este salón o más bien en el exterior ya que desde la ventana se puede apreciar a Keis y a Sbiontek por último en los vestuarios te encontrarás con Alcaraz o Sbiontek si eliges a una tenista y claro si eres avispado te preguntarás si en los vestuarios aparece Sbiontek ¿qué pasa con la polaca de la ventana? pues nada que se intercambia por Alcaraz así que muy bien no han cometido ningún fallo solo han repetido los tenistas unas cuantas veces hasta en los cuadros colgados que me parece que son Benzik y Medvedev y en la misma pista las Nito ATP y es una pena no digo que aparezcan más tenistas en una escena sino que haya más variedad de tenistas pues molaría ver a otros como Federer, Nadal y Djokovic aunque este último ya aparece lo han cambiado por Shelton y la televisión está apagada que la luz está muy cara o quizás se ha roto que sería lo más probable en fin, esto han sido todos los tenistas que he encontrado un total de 7 chicas y 7 chicos 38 repetidos si no he contado mal y contando con Novak la verdad es que como presentación mola mucho por eso me da más rabia que luego el modo carrera esté roto y todos los problemas que tiene aunque también detalles si quieres un vídeo de detalles del gameplay del tiebreak pues suscríbete y deja like ya ves lo enfermo y analítico que soy así que quiero 150 likes y 38 suscripciones en este vídeo si llegamos me comprometo a realizar ese vídeo de detalles en cuanto a cómo sé que aquí se encuentra el hall pues fácil podemos fijarnos en qué se ve desde la ventana como la cancha central la hierba las sombras y cosas cercanas todo eso son pistas que nos dará el lugar por ejemplo si nos fijamos en la hierba y el camino podemos identificar la zona aquí además concuerda el grado de las sombras pero sobre todo las dos únicas palmeras tan cercanas entre sí bien esta puerta es la que parece que abrimos en primera persona y desde la ventana podemos ver la barandilla de la pista central y la hierba escalonada como referencia pero las sombras nos indican que es un error lo cual no puede ser por los objetos que observamos así que debe haber pasado bastante tiempo y el sol ha cambiado de posición eso explica por qué Gauff sale de nuevo a entrenar pues ya ha pasado un tiempo desde el partido contra Medvedev y bueno esto ha sido todo espero que te haya gustado el vídeo espero no haberme equivocado en nada y a ver si llegamos al objetivo para hacer el vídeo de los detalles doy como plazo una semana así que comparte el vídeo muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós